Llegó el Patrón, un nuevo elemento se ha sumado a los entrenamientos del FBC Melgar, su nombre es Carlos Patrón, el defensa central de 21 años proveniente de Universitario de Deportes, llegó al club a pedido del estratega dominó Juan Reynoso, con la ilusión de convertirse en su pupilo para el torneo clausura. Sí, este, con muchas ganas de que me den la oportunidad en el club y poder jugar, poder debutar acá, ¿no? Sí, jugué en menores, hice la sub-18 con Universitario, estuve en la sub-20 de Perú y jugué el sudamericano del 2011 y estuve hasta el año pasado en Universitario, hasta ahí siempre. Hablé con el profe, me dijo que voy a darme la oportunidad de ir acá y ver qué pasaba y acá estoy. Sí, soy central, mis características son más que nada más defensivas que salir jugando y todo, ¿no? Patrón viene recibiendo el apoyo del plantel dominó, sabe que es un grupo muy unido del cual espera ser parte. La verdad que he estado, me he sentido muy cómodo, me parece un muy buen grupo, el ambiente es muy bueno, los profesores me han parecido muy bien también y la verdad que la equipa es una linda ciudad, ¿no? Para vivir. Para Carlos Patrón siempre es motivante llegar a un equipo que pelea el campeonato. Melgar es puntero y está consciente que los rojo y negros son los favoritos de esta apertura y llegarán a pelear este campeonato. Sí, la verdad que motiva bastante, viéndolo jugar es un muy buen equipo, tiene buena coordinación entre las líneas y la verdad que sí. Más que nada el grupo es muy bueno y siempre es bueno llegar a un equipo con bastante historia como Melgar, ¿no? Gracias.